Che, ¿y esto? Limoneto de H2O. La tanada. Ese magma que brota desde nuestro interior en situaciones como esta. ¿Cómo anduvo la semana? Muy bien, muy en paz. Ayer vino el jardinero que contrató a mamá. Tiene un montón de músculos. Sí, es grandote. Yo estoy con la psicóloga, una divina. Me dijo que no me haga tanto drama por el tema de las amonestaciones. Así que nada, que relaje. Que fluya, ¿no? No, mamá, voy a ayunar. ¿Ah, sí? Sí, soy portal cósmico, ya sabés. Si entramos en días de perro, para mí comer es letal. Carlita, contale a papá, se lo sabe nada. Te vas a empezar las clases de caño. ¡Ay, sí, papá, voy a empezar clases de caño! Nacho me convenció de que lo haga. ¿Tu novio? ¿Un entrenamiento, te digo? Tremendo. Yo voy a retomar saxo. Se hable con el profe, va a venir dos veces por semana, por la mañana. Probá la nueva H2O Limoneto. Es liviana, tiene el gas justo y es perfecta para refrescarte la tanada.